El Deporte de Aventura Canopy, que significa Copa de los Árboles, nació en Costa Rica a partir del trabajo de unos científicos que en su afán de determinar la biodiversidad y las características de estos árboles, colocaron cables en lo más alto de los mismos para tener otro punto de vista. Vamos a escuchar la voz de un experto que nos va a detallar y a describir un poco mejor en qué consiste el canopy. Acá lo que practicamos es un deporte muy derivado a lo que es las escaladas, el alpinismo o las escaladas en roca. El deporte en realidad tiene que revisar a las personas que estén aptas para hacer las escaladas. Tienen que ser peso, ligero, tienen que tener muy buena condición física. Como deporte extremo los riesgos siempre están ahí al frente, pero si seguimos las instrucciones adecuadas y usamos los equipos como se debe ser, te aseguro que los riesgos, la parte de la inseguridad va a estar nula. Lo básico sería tener casco de seguridad para los topes y para la subida, porque si va subiendo el ascenso, una rama, un árbol, de repente cae una rama, o de repente ciertos topes contra un árbol, bueno, te ayuda el casco. Tenemos los guantes que son aptos y adecuados para el ascenso y el descenso por el maltrato, el desgaste de las cuerdas, no te vayas a maltratar las manos y esas cosas. Tenemos el arnés de seguridad, arnés pérvico que es el primordial y el principal. Es el que te va a mantener a ti apto y fijo en las cuerdas para las subidas. Y también es el que te hace anclarte en todo sitio cuando llegas a una estación o en las alturas. Tenemos los bloqueadores que son los yumares para ascenso, solamente para ascenso. Estos son solamente para los ascensos en las cuerdas. La extensión del recorrido, que es lo que hacemos acá, es una extensión amplia. Tenemos cinco estaciones. La primera estación es una torre, una torre de metal que mide 25 metros de altura. Está una segunda estación que mide 19 metros, la tercera tiene 15 metros de altura, la cuarta estación tiene 12 metros de altura y la última estación tiene 8 metros de altura y la bajada se realiza a rapel. Los traslados de una plataforma a otra son por medio de tirolíneas guayas garbanizadas que pueden soportar hasta 8 toneladas. Y los traslados, bueno, por las guayas son a gravedad, con poleas dobles, que se usa algo parecido a lo que están viendo acá al fondo, que son los traslados que se hacen de una plataforma a otra, claro, que van en sillas las personas para la comodidad del turista. Y la edad para practicar el deporte, bueno, cuando ya te sientas apto, en verdad, pero lo recomendable sería de unos 12 años en adelante, para hacerlo el deporte como tal. Ya estamos listos para ascender a la primera torre. Ya tenemos todos los implementos. Acompáñenos, vamos a vivir el deporte. Después de este excelente ascenso, llegó la hora de descargar la adrenalina. Vamos a disfrutar de este paseo, de esta tremenda vista. Y bueno, vive el deporte en Sport Life. ¡Gracias! 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 ¡ provincial! ¡Gracias! 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 La tercera estación tiene 15 metros de altura, es un tramo corto, desde la segunda hasta la tercera, solamente hay 48 metros. Recuerda que eso lo debes hacer con especialistas, los cuales te pondrán todas las medidas de seguridad y te harán sentir de que no hay nada de que tener. La tercera estación tiene 12 metros de altura y el trayecto que hay desde la tercera estación hasta la cuarta son 56 metros. Definitivamente esto es una experiencia inolvidable, los invito a que comiencen a practicar el canopy walking. Hemos llegado al final de nuestro programa que es Sport Life, vive el deporte. Este ascenso, tremenda vista, llegó la hora de descardar... Descardar... Recuerda que esto lo debes... Recuerda que esto lo debes hacer con especialistas... Recuerda que esto lo atribuya a los cerotes de aquí! Recuerda que esto lo hace también principalmente... Recuerda que esto lo leo a la cabeza para ser más cerca del agua... ...com screaming, moviendo... Espectacular, ex, 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 voy otra vez, ex, ex, voy otra vez, es fuerte, guial, de aquí para acá no hay silla. ¿Esto está, esto está, esto está todo gringo? Descargar. 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 Gracias por ver el video.